¿De quién es la deuda que se tiene con la Comisión Federal de Electricidad? Villahermosa, Tabasco, 17 de octubre de 2012. Al término de la doble sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, que se celebraron el 17 de octubre, entrevistamos a los diputados Javier Calderón Mena y Manuel Antonio Ulin Barjao, coordinadores de las fracciones parlamentarias del Partido Acción Nacional y del Partido Nueva Alianza respectivamente, referente a ¿de quién es la deuda que se tiene con la Comisión Federal de Electricidad? Bueno, yo creo que ahí todavía hay una confusión. No está muy claro si es el gobierno del Estado el que debe esos cerca de 800 millones de pesos, o si somos los ciudadanos por el acuerdo compensatorio los que de alguna manera tendríamos esa deuda, porque hay que recordar que en el acuerdo compensatorio decía subsidio al consumo de la energía eléctrica tanto, se supone que era un peso-peso, porque cada peso que tú pagabas, por decirlo así, si pagabas mil pesos, te descontaban de tu adeudo histórico mil pesos. Entonces, ahí es donde está un poquito el enredo, porque al final de cuentas, pues esta administración no nos ha hablado con claridad. Dicen que es la Secretaría de Hacienda la que tiene que depositar, ante Comisión Federal de Electricidad, ese pago del adeudo de la energía eléctrica, pero hasta el momento ni yo lo tengo claro. Digo, son muchas las versiones en las que se manejan a través de los medios masivos de comunicación, pero la realidad es que todos estamos esperando que se nos aclare este tema, porque no se puede heredar esta deuda. Entonces, a la nueva administración. Sí, yo considero que se deben de dar pormenorizadas los adeudos que hay al nuevo gobierno. Me imagino que las dos, por parte del licenciado Arturo Núñez, ya con su gente debe estar estudiando todos los casos, haciendo sus planes y poniéndose de acuerdo con el químico Granier y la gente del químico para hacer las cuestiones de entrega. Y se tienen que decir las realidades, como está el estado de Tabasco, no ocultar nada, por qué ocultar las cosas. Yo considero que los dos, en el evento de entrega, de recepción, se deben de decir antes, antes que llegue en enero, pues las cosas a la realidad, como están. El diputado, ¿ya saben a la fecha si el adeudo con la Comisión Federal de Electricidad es de los ciudadanos o es del gobierno del estado? Pues es lo que queremos, le comentaba yo a su compañero del diario que me entrevistó, que los dos comités de recepción se deben de decir verdades, el actual gobierno y el gobierno entrante deben de dar a conocer al pueblo quién es el que tiene el adeudo, si es los ciudadanos o si es el gobierno del estado. Gracias. 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 Gracias.